¡Bravo! Sí ¡Bravo Cholo! ¡Bravo! ¿Qué este? ¡Bravo! ¡Tenem! ¡Bravo! ¡Bravo! Están 2-2 Falta 8 2-2 2-1 1-2 1-2 1-2 1-6 Ok 1-0 Ahí hacen 2 Bien, mani, bien Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, entiendo 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 Oh, yeah No, mani No, mani 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 5-1 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 6-7 6-7 6-7 7-7 7-7 La próxima La próxima ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Abre detrás tienes dos! ¡José, métete! ¿Para qué sales? ¡Todo el cállculo! no y 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 ¡Vamos! 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 ¡Tieres! Como patear con los cigores. ¡Que parte de abajo! ¡Venga, venga, vengan! ¡No, no, tanto, no tanto! ¡Get back, get back! ¡Get back, scoot! ¡Get back,iony! кивare! ¡Get back, Ernesto! ¡Que viene, disgu Bryant! ¡Que vino ahora. ¡ lifo que está contado en allanto! ¡Para, para, para! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está salido con la puta! ¡No te pegas tú! ¡No te pegas tú! ¡Esta salida! ¡Venga! ¡Fuu! ¡Uu! ¡Cinco! 5 es hora no les putos por dejarse con el cholo ahí juega ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Mira acá Vamos, bravo Mira, mira, comienza Mira, 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 mira No mames, Jiby, soy yo, hijo Ah, puta Mira, mira, mira Al lado Rápido, hueso Venga, venga, vení Puta, hueso, no me pasa Bravo Bravísimo ahí, bravísimo Juega, juega, juega Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Bum! 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 ¡Bum!, ¡Bum! ¡Bum! ¡Adiós! Con Jimmy 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 Con José Cuatro Con Jimmy 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 Con Jimmy